¡Ojalá! ¡Abríete! ¡Ojalá! ¡Abríete! ¡Ojalá! ¡Abríete! ¡Ojalá! ¡Abríete! ¡Ojalá! ¡Abríete! ¡Ojalá! 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 La cubana sí, tiene la chastonera, ella se mueve con su voz, volviéndolo a la piel, demostrando que son de verdad, el mundo entero y de toda la guerra, la cubana sí, tiene la chastonera, la cubana sí, tiene la chastonera, la cubana sí, tiene la chastonera. ¡Aquí!